Y ante demandas de trabajadores mineros, la cooperativa Cotuí y la minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un convenio para fortalecer la empleomanía en ambas instituciones. Dauri Reyes nos cuenta. La rúbrica del acuerdo entre la multinacional y la cooperativa de ahorros y créditos Cotuí se llevó a cabo en presencia de los ejecutivos y parte de los empleados de ambas instituciones. Entre los principales puntos de este acuerdo se contempla afiliar con grandes facilidades la empleomanía minera lo que dará acceso al crédito a una tasa mínima. Asimismo será instalada una sucursal de dicha cooperativa dentro de las instalaciones de la minera lo que generará empleos adicionales. Y aquí pues nos sentimos muy contentos de poder hoy estar firmando este acuerdo y sobre todo con la cooperativa de Cotuí, que es el municipio donde está la mina de Pueblo Viejo. Y de esa manera pues no solo acogemos la petición de nuestros empleados sino que también ponemos nuestro granito de arena con la cooperativa de Cotuí que a su vez genera todo un encadenamiento productivo. Nos enorgullece, nos da satisfacción poder ser parte de un proceso tan significativo que consideramos que los alcances y el impacto que tendrá este acuerdo pudiera ser incuantificable. Con esta iniciativa se cumple una de las principales demandas de los trabajadores mineros quienes mediante el pacto colectivo con la empresa multinacional exigían mejores condiciones laborales. Sin embargo también esto conllevará al incremento de los activos y la membresía de la cooperativa del municipio de Cotuí. Ellos escucharon la voz de los trabajadores, esto es una necesidad y como necesidad ellos escucharon y esto se ha hecho una realidad y queremos agradecer infinitamente a nosotros como trabajadores. El acto que dejó sellado este acuerdo fue realizado en uno de los salones multiuso de la minera. Dauri Reyes, CDN.